¡Ari, te mostré en un lugar de tus sueños! ¡Así que en 3, 2, 1, ¡vamos! Mija, Ari, no para decirme que vayamos al pueblo de Papá Noel que se llama Malaponia durante un mundurazo de tiempo. Me ha insistido muchísimo durante semanas. ¡Iba a Malaponia, por favor! ¡Iba a Malaponia! Por favor, iba a Malaponia. ¡Iba a Malaponia, por favor! ¡Quieres ir a Malaponia! Bueno, yo... Por favor, Arte, iba a Malaponia por Marco. Encima, ella está enamorada del hijo de Papá Noel, Marco, y quiere ir a Malaponia para decirle que le gusta y decirle que sí quiere ser su novio. O sea, que si yo llevo ahora mismo a Ari a Malaponia y se convierte en la novia oficial del hijo de Papá Noel, literalmente seré el único youtuber y la única persona en el mundo que habrá conocido a Papá Noel 100% real. Pero es que mirad cómo está Ari. ¡Ari, qué te pasa! ¡Ari, Ari, por qué estás llorando! ¡Ari, va, anímate! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa, Ari, va? Porque quiere ir a Malaponia a declararme con Marco y tú dices que no, que no, que no, y estás todo el día con tu hermana, tío. Es que Ari, lo siento, pero es que Malaponia está muy lejos y no da tiempo a pillar los billetes, está muy caro. Sí, sí da tiempo, solo que tú no quieres. Hace mucho frío, también nos podemos congelar, no estamos acostumbrados. A mí me da igual congelarme. Yo solo quiero conocer a Papá Noel. Aparte, quiero también declararme a Marco. Encima me deja a mí y quiere ir a Malaponia para conocer a Papá Noel y decirle al hijo que le gusta y pedir ser su novio. ¡Qué morro! Es que mira, tío, me cuento hasta un jersey. Es un jersey de rudo, el terreno, tío, y yo tengo mucha ilusión porque a mí la vida me gusta mucho y yo lo vivo de verdad. Y para que Clara me esté diciendo esto, y hacer todo el día con tu hermana... ¡Ari, va, Ari, tranquilo! Se ha liado un montón, tiene que pasar así a la hora y a la hora de Papá Noel para declararse a Marco. Es que es muy complicado. Te lo creo que podemos dejar junto a la gente que no se puede. No me lo voy a hacer, pero... Por favor, hasta llévame, tío. Es que parece que no me quieras. Ari, va, para de llorar. Es que parece que no me quieras. ¿Cómo no te voy a querer, Ari? Si eres lo más bonito junto con Martina que tengo en la vida. Jope, por no lo parirme, tío. Tú sabes lo que me motiva a ir a la vida. Claro, pero tú sabes... Muchísimo más que a tu hermana. Sí, pero que tú sabes que... Tú sabes que mis padres ayer se llevaron a Martina. Ya, ya, no sé. Yo no puedo hacer nada. Entonces, Ari... Joder, mancho, es que es una situación muy complicada. Dios mío, yo no puedo más con esto. ¡Joder! Jope, tío, es que parece que no me quieras. A ver, es verdad que a lo mejor que esto de Martina es difícil, pero es que es muy especial para mí y yo llevo muchos años queriendo ir a la poña. Nunca he tocado la nieve y yo quiero tocar la nieve por primera vez. Prefiero estar a menos 20 grados y conocer a Papá Noel que no estar aquí todos los días de Navidad. Aquí, cada día viendo un puñecero regalo, tío. Además, estoy muy enamorada de Marco y que ahora, pues como que sea como para nadie nada, pues no es que para mí no sea nada. Jope, tío. Es que nadie me quiere, tío. Es lo que parece. O sea, yo no... No lo digo para hacer daño, pero es que es verdad. No... Ni porque no me lleven, sino porque no me entienden. No sabe la ilusión que a mí me hace ir a la poña porque llevo mucho tiempo y ya está. Mira, Alberto, vete ya, tío. Déjame llorar tranquila. Sí, sí, pero cuando vuelva yo ya no estaré para ella. Habrá una venganza. Por lo cual, me metí en la primera página de vuelos de avión que había y cogí el vuelo más temprano para directamente Finlandia desde España. ¡Y literalmente salía en 45 minutos! ¡Nakar! La verdad es que te voy a decir una cosa. ¡Nos vamos a Finlandia a Laponia! ¿Qué dices? ¿Cómo no vamos a ir a Laponia? ¿Tú estás loco? Que yo no pienso ir a Laponia a ningún lado. Déjame, bro. Déjame dormir más, bro. ¡Nakar, escúchame! ¡Nos vamos a Finlandia a Laponia! O sea, imagínate estar con los malditos renos, poder conocer a Papa Noel. ¡Papa Noel! Poder ir a la maldita pobre como los elfos. ¡Nakar! Poder ir a la afro y a los elfos. Conocer básicamente el pueblo de Max porque sí, los caskis como Max vienen directamente desde el final. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Podemos conocer un montón de renos, ver las oloras boiales, ver a Papo Noel. ¡Vale, pero quiere vivir, pero es! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Pues Dakar! ¡Vienes tú! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Sí! ¡Ari! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Impresionante Y ya cuando os enteréis de la persona especial que viene Para el Sofía, por lo cual no olvidéis suscribiros al canal Es fatal, porque es totalmente gratis Y sé que mucha gente que vea los vídeos no está Suscrita, más del 50 maldito por ciento Los vídeos son súper mega entretenidos, hay vlog diario Absolutamente todos los días a las 8.40 Absolutamente todos los días sin fallar Activa los armas 8.39 para llegar a los primeros Porque si hagáis los malditos primeros vais a tener Un maldito corazón si hagáis un comentario Y vuestro pedazo de like, 100.000 likes En este plazo de vídeo porque es espectacular Cuando la gente ahora mismo va a haber Un viaje súper épico Y no olvidéis, harta moda, a punto de comer La primera línea de la descripción Pedirselo a los reyes magos y a papá noel Por la carta Pues la verdad es que tenemos un problema Y es que sale justamente en 43 minutos Corre Creo que se va a emocionar muchísimo Va, ahí va Alégrate un poco, va Levantate Y tengo una pequeña sorpresa para ti ¿Qué? Sé que lo estás pasando mal Pero igual lo estoy pasando yo mal, ¿sabes? Ayer mis padres se dieron para siempre a mi hermana Martina Y sé que no es una situación muy agradable Ni para ti ni para mí Pero es la situación que hay, ¿sabes? No la puedo cambiar Pero tengo una sorpresa para ti muy chula, ¿vale? Seguro que la ponía o no Vale, vale Levántate que te voy a dar una sorpresa súper mega chula ¿Vale? Es un viaje Un viaje pero seguro que no se la ponía Vale, Ari Pero levántate y va Que te voy a dar una súper mega sorpresa Vale Levántate y va, Ari A ver, ¿dónde me vas a llevar de viaje? Va a ser un destino secreto Si me llevas a Disneyland También soy de la chica más feliz del mundo ¡Oh, también me gusta mucho el jefe! Hombre, a ver, a París Bueno, París está aquí cerca Disneyland me gusta mucho La Torre Eiffel también me gusta mucho Porque la verdad es que me parece precioso Pero, Ari ¿Pero, Ari, qué? ¿Cuándo nos vamos? A ver, literalmente tenemos unos 35 o 40 minutos Para que nuestro avión salga ¡No, no, 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 no Realmente Ari no tiene ni idea Dónde nos vamos a ir Dice París Pero cuando Ari va a la podia Y cuando vea la libra por poner a ver A Papa Noel Y absolutamente como creo que va a flipar Y sobre todo cuando vea al Marco Y le pida, ¿sabes? Vamos a ver cuál es su respuesta País Abre, parece que suscríbete al canal También un pedazo de like Porque esto es un tromera Super, 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 super de pido Pero bueno, Ari Ahora te digo, ¿vale? Pero antes de todo eso Obviamente te traigo unos pequeños regalitos Conociendo a Arta seguro que se la va a llevar a la ponia A mi me da igual que se vayan a la ponia Cagan lo que quiera, que le diga a él Que quiere ser su novio Como venga aquí a casa es que le pego Le voy a partir la cara Me ha quitado la novia, me odio la vida A partir de ahora es que la odio Que se vayan, pero después Ari que no llore porque yo la voy a rechazar Tengo muchos gorros nuevos Porque bueno, tú Ari ya has visto justamente Este rosita que está súper chulo Pero, ¿has visto este rojo con el pompón Súper chulo? Qué guay Eh, te quedaría espectacular Pero eso no es todo, fíjate en este azul Con el pompón blanquito Que yo creo que también te quedaría espectacular ¿No? Eh, te gusta súper bien, súper bien Pero espérate porque tengo otro Y es blanquito y negro Dios, ay, qué guapo estás Te gusta este Tengo más, tengo más, por ejemplo Este que me lo voy a poner justamente yo Que es así con un pompón azul y blanco ¿Vale? Que yo creo que a mí también me queda súper bien Con mi maldito outfit azulito Este gorro creo que me queda espectacular Y además tengo tres gorros justamente negros El amarillo más negro El negro y blanco O sea, me tiene que estar muy chulo No, es otra vez Sí, es otra vez al revés Y también tengo este que me flipa Que es el negro más rojo Que está espectacular Así que Ari, ¿qué dos gorros te vas a llevar? Yo me llevo este ¿Y? Y este Y el azulito Oh, buena elección Pues yo seguramente lo que voy a hacer es Llevarme justamente este Y justamente este azulito Que me alucina Pero es que sabes la cosa ¿Qué? Y es que Vamos a ver Tú y yo NACAR Y además hay un integrante secreto Que cuando lo veas Vas a flipar Así que Ari Ponte una chiquita Cógite las cosas Cógite una maneta Rápido, rápido, rápido Y vamos a la aeropuerto Que ya estamos yándonos lejos Adiós Y yo la verdad es que me voy Super mega ultra rápido Corriendo a vendarle los ojos Porque literalmente Nuestro avión sale Entre 5 minutos Corriendo Y la pulida hace demasiado frío Cachetines gordos Bugs para el cuello Zapatos tíos de nieve Pantalones Muchos pantalones Gorros Demasiados gorros Guantes de decatlón Mucho de decatlón Demasiado de decatlón Vamos decatlón Y sobre todo Chaquetas gigantes Para no poner de frío Y ahora como cierro yo esto En plan Que cada media hora Para que me vuelva el avión Arta por favor cierra esto Arta por favor cierra esto Como sea Arta por favor Como te enseño tu abuela Me voy así Me voy así Me voy así En nuestro maldito super puente Vamos 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 Que tenemos mucha prisa Tenemos mucha prisa Vamos 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 A ver Ari Ahora sabrás donde vamos Vamos Ari Vamos Ari Con mucho cuidado Con mucho cuidado Porque la verdad es que Ari Te esperan muchas Pero que muchas 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 sorpresas Durante este viaje Y por fin Nos estamos yendo ¡Bravo! Ari la verdad es que no te esperas A donde vamos Porque es el último sitio Donde vas a esperarte Y además vas a tener Un pequeño Acompañante Sorpresa Y acabamos de llegar Vamos Pero una cosa ¿A dónde? Bueno Ari ahora cuando te quites el gorro La verdad es que creo que te vas a sorprender bastante Porque te da bastante Pero que bastante miedo Lo que vamos a hacer ahora Vale Ari Cuidado 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 Que la verdad es que este sitio Es bastante Pero bastante chumo No te suena absolutamente de nada El sonido De esta preciosa cosa No Son coches ¿No? Bueno Coches al lado de máquinas Un poco más Pero que más grandes A ver Con mucho cuidado Que no nos atropelle Un maldito taxi Guau Ari va a flipar O sea Ari literalmente Es que va a alucinar Ya de hecho Mirad Nos está mirando la policía Pero bueno No pasa Absolutamente Oye ¿A dónde nos habéis traído? A ver Ari te hemos traído otra vez A un sitio Súper Pero que es súper chulo Así que Hace bastante Bastante silencio Así que Ari Vente un segundito Por aquí Porque la verdad es que Vas a flipar Mira Nos vamos a poner en medio de todo Para que Ari flipe Ari Acabamos de llegar Al aeropuerto Ay No parece muy contenta ¿Eh Berta? Si La verdad es que Le da bastante miedo En el avión a Ari ¿Cómo que no vas a ir Ari? No voy a ir del avión ¿Cómo no vas a ir al avión? No voy a ir al avión otra vez Yo sé que te halla muchísimo Pero que muchísimo miedo Del avión Entonces Del 1 al 10 El sitio donde vamos Nada que ver ¿Cuánto es? ¿Y cuánto de ilusión le hace Ari? Eh Un mil Un mil Es que Literalmente Vas a alucinar A ver Es que Vale Entonces Aquí tienes dos cosas que elegir Puedes coger esa puerta Te puedes tirar O te puedes venir Y descubrir a dónde vamos Porque yo te digo Que te va a hacer Un montrazo de ilusión Y se te va a ir la cabeza Cuando vengamos ahí A ver Pero entonces Ari ¿Vienes con nosotros O te vas a casa? Tienes dos opciones Son muy fáciles Te puedes quedar en casa Seca Haríamos chill No Veríamos pelis de Disney Está bien No, no la hagas casa Becario Que becario Es un seco Así que Ari Yo de ti me vendría Porque no te vas a llevar Suena sorpresa Te vas a llevar mucha Ari Literalmente Quedan 15 minutos Para el vuelo Así que dices Ya Si o si Porque tenemos que facturar Las mochilas Absolutamente todo O literalmente Te vas para la casa Y punto Pero entonces acabo la historia Ari, rápido, rápido Tienes que decir ya La vida son momentos Corre 3, 2, 1 Si Si Bien Y la persona Que nos espera Yo lo que digo Es que vas a flipar Porque la echas Muchísimo de menos A esa persona Por lo cual Vamos a ir corriendo Literalmente Porque literal Se les va al maldito bien Pues vamos a pasar Rápidamente El control de acceso Porque literalmente Nos quedan 10 minutos Así que rápido 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 Pues bueno A mi y Ari Nos han hecho quitarnos Los zapatos Porque Ari Le han visto cara de maleante Es que eres una maldita maleante O sea literalmente Nos han quitado los zapatos Por tu culpa Por mi culpa Por tu culpa Ay Ari Vámonos Que literalmente Perdimos el vuelo Que quedan como 7 minutos Y tenemos que irnos corriendo ¿Estás preparado aquí Ari? No Estamos ahora mismo Entrando justamente al avión Estoy arrepintiendo Venga Ari Que no te arrepiendo Es que no va a pasar Absolutamente nada Uy si Como que huele Como a motor quemado De justamente nuestro avión Que está justo ahí Hola Que avionazo Buena barbacoa Una churecilla Voy a asar en el motor Muy bien Mira Esa máquina Estaba justo arreglando El motor Que la han arreglado Ari Justamente para volar Nosotros Pero bueno Que si se cae No pasa nada Ari Vamos Vamos Ya no hay marcha atrás Ari Venga Ari Va Tú puedes Ay Nos estamos moviendo Ari Ari Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo No me gusta nada Que viene Que viene Que viene Suscribiros al blog diario Absolutamente Todos los días A las 8 y 40 Nunca fallamos A las 8 y 21 no hablo De desactivar Es la maldita Alarma Para llegar a los primeros Porque si llegan a los primeros Dejáis un comentario Y un maldito like Os voy a dar un corazón Justamente a vosotros Por lo cual Ari Estás preparada Porque literalmente Vamos a despegar Vamos a despegar Vamos a despegar Pero esto no es para practicar Para practicar Uy 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 Ari Ya está empezando a fallar el avión Ya está empezando a fallar el avión Ari 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 Pues vamos a dirigirnos a nuestro primer destino, ¿vale, Ari? Que ahí encontrarás una cosa muy especial Y pues simplemente conozcas a nuestro invitado super mega ultra especial Y después iremos a nuestro destino final Fijeras en esta auténtica locura, o sea, no se ve absolutamente nada O sea, ni siquiera se enfoca la maldita cámara de la niebla a pedazos que hace de nieve Así que ahora vamos a aterrizar y Ari literalmente es que está dormido, o sea, está dormido Así que cuando literalmente el avión haga pum, 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 pum Porque claro, el piloto no tiene ni idea de dónde está aterrizando Y yo está aterrizando malditas niegas Así que vamos a tener, Ari, quizá un aterrizaje muy, pero que muy, 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 muy duro ¡Yuhuu! ¡Nos estamos acercando al suelo! Aterrizaje duro ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a llevar a tocar, 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 pum! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ari! Vale, necesito que no vienes por las ventanas Porque aquí hay una pequeña sorpresita que tú no has visto en tu jalita vida Por lo cual, Ari, vas a ir a partir de ahora el segundo avión Con el gorro puesto para que no veas absolutamente nada Pero acabamos de llegar al primer destino y es una cosa que tú nunca has visto en tu vida ¡Dios! ¡Qué frío! ¡Me se ha levado de la boca! ¡Es que está levando! ¡Está levando! ¡Hace frío, Ari! Bueno, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo más importante, Ari, es que no mires absolutamente nada Porque la verdad es que cuando lleguemos vas a flipar Vale, pues Ari, vamos a dejarte justamente por aquí Porque nosotros vamos a salir un segundo a la calle Porque tenemos que enseñar una cosa, ¿vale? Quédate aquí y no te muevas Y Máximo, ¿cuál? ¡Ya pone el caque frío! ¡Ya pone el caque frío! ¡Ya pone el caque frío, hermano! ¡Qué puto frío! O sea, ¿debería de ponerme yo justamente este gorro de aquí arriba? ¿O debería de cambiarme y ponerme este de Santa Claus? ¡Ahora sí que eres Santa Claus! ¡Ahora soy el puto Arta Claus, tío! ¡Mira qué árbol más guapo! ¡Ahora soy el puto árbol ahí! ¡No, no, mírate! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es un puto árbol, tío! ¡Míralo! ¡Míralo, guapo! Ahora mismo vamos a ir para adentro Vamos a coger a Ari Y vamos a irnos al otro avión Que directamente vamos a ir a la zona de Laponia Que es donde básicamente está el pueblo de Papá Noel Buscaremos el pueblo de Papá Noel A ver si lo podemos encontrar Y ahí es cuando Ari le pedirá salir a Marco en este vídeo Conoceremos a Papá Noel Y creo que va a ser uno de los días más felices de mi maldita vida Por lo cual vamos al segundo avión Pasa, pasa, pasa Ari, pasa ¿Dónde estoy? Pues estás en nuestro segundo avión Porque la verdad es que lo que tienes justamente detrás Vas a flipar cuando abran los ojos Eh, eh, eh Para, 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 para No, abra los ojos Sali hasta que lleguemos Mirad esta maldita tormenta de nieve Es que es súper fuerte Oye, Arta, para que tengo miedo Pero esto es un piradón Ni siquiera el piloto ve nada por delante Te lo digo yo No tengo miedo Esto es un piradón Esto es un piradón Este es un piradón Este es un piradón O sea, que el peor deseo es que he tenido mi maldita vida No, 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 no Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Hay una fuga de agua y no saben de dónde viene ¿Cómo que hay una fuga de agua? Sí, literalmente ¿Oye, acabo de escuchar fuga de agua? No, Ari, lo que ha pasado es simplemente que... No sé Pues simplemente el avión Se vaya a hundir, pero bueno No pasa nada, ¿vale? Y al final he acabado estando tumbado Justo lo que yo quería Tú aquí tumbadas, nosotros aquí incómodos, ¿no? Super mega ultra chill Ari no sabe ni a dónde va, pero a nosotros Nos da igual, así que sigamos con Nuestro viajazo Pues Ari, estate atenta porque literalmente nuestras ruedas van a tocar el suelo en 3, 2, 1, y... ¡Tocamos, tocamos, 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 tocamos! Menudo maldito aterrizaje Harta, el peor aterrizaje de mi vida De verdad chicos, estoy temblando No me lo creo aún, pero mirad Es que la pista está nevada y he tenido que meter un frenazo Porque si no, no frenaba y nos comíamos la valla Ha sido espectacular Vamos, vamos, vamos Ari Que es hora de salir porque ya hemos llegado A ver donde hemos traído A ver, te hemos traído a un sitio bastante, pero bastante especial Bye, 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 bye Epa, venga, venga Para afuera Que frío hace, que frío hace tío Mira, mira ahí se ven reno ¡Hostias! ¡Míralas! ¡Míralas! Porque el suelo está tan raro El suelo está tan raro porque básicamente Hay un poco de aceite en el suelo Pues, pues, para que no, para que no pase nada, ¿sabes? Pero bueno, ya está Estamos dentro Así que en Maximus 4 vamos a ir al sitio Super mega ultra especial y por lo que hemos venido justamente aquí Y vamos a desvelar ya Quien es el integrante secreto de todo este pedazo de viaje Y ahora que en el Maxi Calendario de Adviento ¡Qué guapo, tío! ¡El Maxi Calendario de Adviento! Sí, ese es básicamente nuestro regalo Tío, me da un montón de pena no poder hoy abrir el día 18 al Maxi Calendario de Adviento Pero a lo mejor la Maximo Productor ha preparado algo por aquí No se sabe, pero bueno De verdad que me alucina que absolutamente todo este decorado de Navidad O sea, me flipa Es que Maximus 4, mirad este maldito coche O sea, literalmente es un coche o una maldita bola de nieve Es que literalmente no se ve ni el maldito coche ¡Qué cojones! Dios mío, qué bonito que es esto O sea, es que estoy flipando Y qué frío hace, señores Ahora básicamente nos estamos dirigiendo justamente a buscar la casa de Papá Noel Para que le quitemos a Ari la venda y que flipe en colores donde estamos Es el momento que llevo esperando todo el maldito día Pues bueno, Ari, 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 eh Creo que te va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo donde hemos venido, eh Oye, pero ¿a dónde hemos llegado? Llevamos 5 minutos diciendo Ay, qué guay este sitio, no sé qué A ver, yo te digo que Disneyland Paris Creo que has notado que no es, ¿no? Sí, la verdad es que sí Porque hace mucho, pero que mucho frío Y está lloviendo Coca-Cola blanca Por lo cual, ahora te voy a quitar el gorro Ahorita mostré el lugar de tus sueños Así que en 3, 2, 1 ¡Poos!